Lo voy a pedir en el nombre de Dios y de este país. Oye esto, Pachá. Una familia muy humilde de Santiago me pidió que lo hiciera y lo voy a hacer. Yo le pido a ese caballero que por favor retire los lazos de su programa de televisión. Dios! Ese mensaje maldito ese mensaje cargado del demonio puso en riesgo la vida de un niño de 7 años que tomó un lazo para simular lo mismo. Señor caballero, tengo información de que Cristian Casablanca viene en camino a Color Visión. No importa, ojalá llegue. Aquí no queremos agresiones. Ojalá llegue. Allá hay un equipo de policías. Él puede venir aquí, las puertas están abiertas siempre y cuando pueda debatir con ideas. Aquí se pueden debatir debates. Con respeto. Con respeto. Con respeto. Con respeto. Con respeto.